Por la vereda del sol y la tierra del tío, el color azul y el narco es su pasión. Yo soy bolejero, intento aguantar, yo necesito a todas partes, sos el campeón. Dejé mi familia, dejé mi trabajo, para ir a la cancha y verme ganar. Yo soy bolejero, siento un talento, porque toma es mi vida y es mi pasión. Yo soy bolejero, tengo aguantar, yo necesito a todas partes, sos el campeón. Yo soy bolejero, siempre te abierto, porque toma es mi vida y es mi pasión. Yo soy bolejero, tengo aguantar, yo necesito a todas partes, sos el campeón. Gracias por ver el video.